muy buenas bienvenidos a mind the game bienvenidos a un nuevo vídeo echando un vistazo a hoy vamos a echar un vistazo a un trozo de hardware hoy no va a ser un juego y va a ser el steam controller aquí lo tengo vamos a echar un vistazo en general a cómo es lo primero vemos que tiene un joystick que es un joystick bastante normal con su botoncito para dentro este tipo de cosas los cuatro botones los tiene todo aquí dentro y muy juntito en lugar de tener nuevamente los botones siempre habían estado en esta zona en los mandos bueno un par de botones en plan select y start y esas cosas tiene aquí arriba botón y gatillo botón y gatillo ese tipo de cosas en los gatillos tienen media presión y clic final analógicos todo bastante bien están puestos como veis como en diagonal en lugar de así para que seguro te has cogido sea como más cómodo se supone viene el mando esto se puede abrir y aquí le metes pilas va con pilas no va con batería sólo sabíamos pero es el primer punto nativo que tiene algunas cosas como éstas un plástico tampoco y luego tiene está ya bien cerrado estos son también botones de las mayores novedades que tiene son estos dos cacharros que son trackpad son como los del portátil como en ese cuadradito que tiene el portátil que vas pasando el dedo y hace de ratón pues es lo mismo y en teoría manejas la cámara y aquí pues en plan cruceta o te deja escribir con las dos y cosas así tiene un poquito de respuesta con vibración y respuesta áptica ahora veremos qué tal eso y la otra gran novedad es que en teoría steam se encarga de que te funcione con todo y con todo es incluimos prácticamente cualquier juego steam incluso de fuera es muy configurable el mando en cuanto tamaño diseño ese tipo de cosas mirad por ejemplo comparado con un mando de play 3 pues yo creo que se ve que es bastante más grande con el que suelo utilizar de ordenador incluso el pro controller de wii u que es más o menos grande pues aún así este es más grande yo creo que es no no he comparado porque no tengo el de xbox que nuevamente los mandos de xbox son unos mandos hechos bien para americanazos con manos de y pescar en mitad de alaska pero a mí lo que me mata del mando es esto si os fijáis todos los mandos tienen la curva está hacia abajo para que tú lo agarres y te quede así cogido tanto este como este que lo imita como el pro controller de wii u etcétera sin embargo el mando de steam esta curva en lugar de tenerla para abajo la tiene hacia arriba la tiene hacia arriba y esto la verdad se supone que es para que como que descanses aquí las manos a mí no me da ni para descansar porque no puedo meter bien aquí dentro lo que debería meter y entonces lo coges te quedan estos de atrás bastante bien accesibles te quedan para esto o sea con estos dedos deberías poder dar aquí con estos bueno tienes un poco de todo esta es una de las cosas que os puedo enseñar se puede manejar el escritorio y prácticamente cualquier cosa con el mando puedes está muy bien si utilizas el ordenador lo que es utilizar una tele en el so desde el sofá y quieres navegar un poco hacer este tipo de cosas voy a intentar que escuchéis el ruidito que hace cuando vas moviendo el ratón oís ese turr turr puedes poner esa vibración más fuerte o más débil y entonces en general es una cosa que hace más ruido que la vibración que notas en el dedo pero sí que más o menos te va haciendo la idea si lo estás moviendo o no y sobre todo también lo escuchas y tú lo sueltas sigue tiene un poquito más de movimiento que cuando tú sueltas se va como frenando pero hace un poquito más de turr eso puede suceder también lo mismo en este otro lo cual para juegos algunos empieza a ser bastante líos en mi experiencia ahora os voy a poner unos pocos ejemplos pero mi experiencia este mando funciona bastante bien como fps si no te gusta teclado y ratón o si estás mucho más contento o prefieres jugar en el sofá no tienes disponibilidad de tener allí enfrente un teclado y un ratón se maneja bastante bien un fps con esto te mueves con esto mueves la cámara y se apaña uno bastante bien se maneja bastante bien en juegos en tercera persona tipo batman o una cosa de este estilo es el que yo he probado y funciona bastante bien y más o menos hasta ahí algún jueguecillo que sea más o menos sencillo que sea de apuntar con el ratón pero he probado varios juegos en los que desde luego no puedes intentar en una semanita probando este mando tener la misma experiencia que 20 años de ratón entonces no tienes de repente la misma facilidad eso está clarísimo y luego hay juegos para los que no sirve esto no está bien pensado cualquier juego crédite cruceta emuladores juegos de lucha lo vamos a probar tipo street fighter y algunos en algunos emuladores no conseguido que funcione bien el joystick de forma analógica en el emulador he conseguido meter el emulador dentro de steam o configurar el mando para general fuera de steam que funciona de una manera que debería ir bien con el emulador pero no acaba de funcionar bien del todo para los juegos dentro de steam sí que es bastante fácil bajarte configuraciones y que esté más o menos bien configurado que hemos también tenido también una excepción y vamos a pasar directamente a probar un par de juegos hay que pasar normalmente es más sencillo hacerlo desde el modo big picture está como más preparado para la configuración con el mando entonces voy a probar unos poquitos vale entonces bueno fps estuvo por aquí bioshock tengo talos he jugado ya algún capítulo anterior de talos grabado entonces ya lo veréis no me voy a molestar voy a empezar con este con point perfect no es un juego que esté preparado para el mando ni por las configuraciones oficiales ni nada se puede jugar con el mando este juego algún día lo traería algún domingo echar un vistazo entero a este juego porque merece mucho la pena tiene un sentido del humor que me mola y es relativamente original es como un juego de naves en el cual matas a las naves haciendo selección selección de esta del ratón de conseguir varios de seleccionar varios archivos pues eso entonces esto es muy de ratón y es una prueba un poquito injusta pero es para ver qué tal se apaña esto con un juego que sea súper de ratón no que tal nos apañamos para esto y como no es la primera que juego ya con el mando pues no veo tan mal como al principio pero aún así tengo mucha mucha menos destreza es más fácil veis que se me vaya un pelín de madre esa precisión que tienes con el ratón después de años de experiencia yo creo que no se tiene con este mando y que no la vamos a vamos tendrías que jugar muchísimo con él ya no sé si se podría entonces en fin tienen algunos monstruos a ver si intentando esquivar al menos que no me maten llego hasta no sé si voy a llegar hasta el monstruo porque me quedan muy pocas vidas pero al menos hasta el de mitad de pantalla que es esto hay pruebecilla de mitad de pantalla de mitad de pantalla que consiste eso en ir esquivando ahí va ya me he matado me dejan con la vida cero bueno y tiene unos monstruos muy originales este juego yo creo que algún domingo lo voy a traer simplemente echar un vistacillo me grabaré unos cuantos días jugándolo así a lo tonto y luego ya haré un vídeo recopilatorio para un domingo para que veáis lo que mola este juego vamos a pasar a otro vale pues aquí lo que he hecho es ponerle una de las os lo creo que os lo puedo enseñar aquí en configuración del controlador puedes dar a de la comunidad entonces aquí tienes usuarios que han subido configuraciones te bajas cualquiera de ellas y directamente a jugar y te explican pues yo le he subido un poquito esto le he bajado lo otro y cambio estos botones porque no y entonces más o menos la que más te guste y puedes directamente ir a darle pensaba que me había metido en una de lucha es un desafío no es nada de la historia pero bueno lo mismo es intentar sin que te den o algo así bueno van armados pues vale en total como queremos la cosa es que aquí tengo la cámara con poca yo ya no me acuerdo cómo se jugaba esto ni siquiera me acuerdo cómo se bueno me van a matar en pero coma pero os hacéis una idea de que esto más o menos se puede manejar aunque yo esté muy torpe y no me sepan los botones ahora mismo la cámara yo le habría dado algo más de sensibilidad para poder rotar más rápido y mirar para el otro lado ese tipo de cosas no necesitas tanta precisión en un batman no apuntas pero eso se puede configurar una de las cosas es que mira vamos a enseñarlo desde aquí directamente es que tú puedes venir aquí configurarlo todo a tu gusto para cualquier dentro de cualquier juego o para general en windows como quieres que funcione entonces tú te metes en cualquier cosa y puedes cambiar que quiero que esto funcione como cuatro botones o quiero que haga cualquier cosa ya dentro que funcione como un trackball la dirección la intensidad de la respuesta áptica para que suene más o los ejes que tú quieras ajustes avanzados puedes ir mirando cualquier tipo de umbral de velocidades este tipo de cosas si quieres que haga ruiditos que pite que vibre que funcione y entre las mil cosas que puedes hacer le puedes poner para que funcione como un ratón como una botonea como un pad direccional como un joystick en de primer joystick de movimiento de cámara de lo que quieras y nuevamente todas las opciones que tiene entre los botones lo que quieres que haga luego los trackpad esto se puede meter para adentro como la presión lo que pasa es que no es tanto alto o sea tiene como sensibilidad tocar y sensibilidad presionar lo que pasa es que presiona y siente donde tienes el dedo pero la presión es solo una no tiene distintos sitios de presión y eso hace que la cruceta la puedas hacer funcionar simplemente poniendo el dedo encima o presionando y a mí me resulta muy difícil de configurar y no hemos sido como tiene bien le he puesto por ejemplo en super mario bros 3 en un emulador y no me en 10 intentos no me consiguió pasar la primera pantalla porque yo iba cada vez que soltaba el bot el dedo seguía corriendo mario por ahí y se me tiraba por los acantilos o se me comía monstruos entonces no conseguía esa cosa fina para manejar bien y realmente ahora lo vais a ver el siguiente vamos a ir es un juego de lucha donde no tener cruceta me mata bueno pues vamos a poner el ultra street fighter 4 y vamos a intentar simplemente para que veáis que no consigo yo hacer a tokens con esto ni para atrás y en fin no soy el super jugador del mundo pero me he hecho unas cuantas partidas a varios juegos de lucha y sé hacer a tokens de sobra el mando eso sí como es de steam me viene ya está configurado por defecto no toca hacer nada te quitas un poco ese rollo para la mayoría de juegos de steam entras y si no hay uno por defecto te bajas una de la comunidad y enseguida está vamos a ver helicóptero ahí he conseguido a la tercera a doken 1 2 3 4 5 a la quinta pero ni siquiera le cojo el truquillo ya lo intento varios días y no se crea entonces me cambio al final a joystick que tampoco te creas que lo hago mucho mejor con joystick porque donde para los juegos de lucha es que una cruceta es indispensable pero vamos aún así algo mejor es que pasas con una prisa responde al al dicho de esta muchacha con otro en fin me parece que no se puede usar para jugar a juegos de lucha en serio para algunos juegos como me ha pasado he intentado ponerme en él en el ocarina of time porque esto tiene más botones y me vendría bien para para ajuste que se pareciera más a un mando de nitro 64 y no he conseguido hacer funcionar el joystick de forma analógica lo consigo que funcionase como cuatro teclas sueltas o cosas así pero bueno así que en general esas las cosas fps juegos en tercera persona viene bastante bien no he probado otro tipo de juegos como estrategia o cosas así que en teoría también debería funcionar bien no funciona bien en juegos con edita en cruceta emuladores y todo este tipo de cosas y las configuraciones automáticas van bastante bien lo puedes si vas a jugar en el sofá y todo eso bastante bien aún así yo sigo prefiriendo teclado y ratón si vas a jugar de justo delante ordenador y juegas bien con eso pues así recomendar o sea recomendado usar teclado y ratón si vas a jugar en sofá no te gusta nada jugar con teclado y ratón vas a jugar muchos fps juegos en tercera persona es muy buen mando si vas a jugar otras cosas y necesitas una cruceta pues casi mejor que mires otro y hasta ahí más o menos llega este review grabé un poquito intentamos grabar un poquito para que hubiera no sólo mi opinión sino de alguien novato grabé un poquito a virgibu intentando jugar al life is strange pero la verdad es que no conseguimos que el mando funcionase bien en life is strange seguramente porque yo ya había tocado muchas cosas de la configuración del mando para ajustarlo al mando que usamos en su momento entonces no hemos conseguido que funcionase bien pero era injugable según estaba con varias opciones que bajamos de usuarios y tal y en ninguna conseguimos que funcionase bien pero seguramente sea por mi culpa porque toque cosas internas del motor de un real para de los archivos de configuración y agua que no que no funcione bien ahora ya con las configuraciones de este dicho lo cual hasta que llega este repaso al mando de steam espero que os haya servido un poquito de guía mi opinión o de lo que sea y seguimos con muchas más cosas en mindegames vamos hasta pronto porque van pasando los ciclos de día y noche entonces ahora ella queda el ciervo es la mujer y ahora él es el lobo soy zangif y soy un malo hola zangif si zangif será el bueno ¿quién es pachurra cráneo humano como huevo de gorrión entre muslos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!